Un minuto Que me dio gusto por lo menos reventé a uno Yo reventé Y cuerpo a cuerpo osea Me mandé con el SBD y lo muelí Pero bueno, había cuatro Si, habían cuatro Neutraliza a todos los enemigos antes de quedarte sin refuerzos Gracias Se necesita asistencia médica inmediata Agente inconsciente Agente fallecido Un agente necesita ayuda Agente abatido Agente Agente Un minuto Intensivos Incluso Caliente Alma Almerés Caliente Cliente En braины El incremento va a activarse. Incremento activo. Tus aliados están haciendo con el incremento. Un agente necesita ayuda. Constantes críticas. Agente inconsciente. Agente abatido. Un agente necesita ayuda. Traumatismo grave detectado. Agente inconsciente. Agente sin constante. Agente gigantes vitales. ¡Gracias! ¡Gracias! Un aliado está recuperando los suministros. Los suministros de especialización han caído en manos aliadas. Agente abatido. A medio camino del final. Traumatismo grave detectado. Agente incapacitado. Agentes inconstantes vitales. Un agente necesita ayuda. Agente abatido. Agente abatido. El enemigo ha obtenido el incremento. Traumatismo grave detectado. Agente inconsciente. Agente fallecido. Te quedan pocos refuerzos. Agente fallecido. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Se necesita asistencia médica inmediata! ¡Ya no quedan refuerzos renegados! ¡Elimina a todo el que tenga! ¡Constantes críticas! ¡Ajete incapacitado! El enemigo está a punto de recuperar los suministros. ¡Hey, hey! ¡Christian! 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 ¡Come on! ¡Come on! ¡Ven pa' acá! ¡Rafael! ¡Rafael! ¡Ven pa' acá atrás! El incremento va a activarse. Casi ha llegado la hora. Incremento activo. ¡Suscríbete! 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 El enemigo se está apoderando del incremento. El enemigo ha capturado el incremento. El enemigo ha capturado el incremento. La entrega se está apoderando del incremento de los suministros. ¡Bueno! Cambio de que si fuera un buen minuto a esto, ¿suscríbete! ¡Para que el enemigo se está dispuesto! ¡Suscríbete! ¡Bien hecho! ¡Ganamos, Leo! ¡Tres contra cuatro! ¡Ganamos! No sé, me cuentan una sola muerte, no me jodas, yo bajé a más de uno No importa, si vos lo bajás y queda en el suelo y lo remata a otro, se lo cuentan al otro No tengo ni idea, yo creo que sí ¡No! Pero más vale que sí, si yo bajé a más de uno A más de uno es ni pie Ese es el problema del Sniper, ¿Ve? No importa, a mí no me interesa el contador personal, me interesa ganar Ok, ahí ganamos Ahí te va subiendo ahora el nivel de conflicto Sí, bastante bajo lo tengo